Junta Departamental de Maldonado. Corner para Brasil, levantará Neymar. Atención, en la agonía del partido viene el centro. Gol, gol, Marquinhos. Gol de Brasil, Marquinhos. A los 44 minutos, el centro de Neymar al primer palo. El cabezazo de Marquinhos para poner la apertura del score en la agonía del partido a los 89. Pasa a ganar Brasil, Marquinhos, el gol. Brasil 1, Perú 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Cuando el partido se moría, cuando Perú festejaba el puntazo que estaba sacando centro al primer palo, entre que la cabecea y la peña, y la peina Marquinhos. La pelota va hacia el segundo palo. Galés se queda por el camino, que se tiró bien, pero no pudo hacer nada. Y Brasil, señores, en la hora, transforma la posesión en gol y se lleva de manera merecida, porque fue el que dominó estos tres puntos en Lima. More roses, más fútbol en cada gol. Gracias. 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 Gracias.